La austeridad no ha hecho justicia a las mujeres y lleva a su paso la afectación de menores de edad. El gobierno federal ha optado por una política de ahorro donde la promesa desde campaña era beneficiar a los sectores más desprotegidos. Programas sociales como el de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras de la Secretaría del Bienestar y subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres se han visto comprometidos. ¿Qué hace una mujer maltratada? ¿A dónde tiene que acudir? Todo esto lo estamos definiendo para que se conozca a dónde ir, qué hacer, como todos los programas. En el caso, por ejemplo, de las estancias infantiles, ahora se está visitando casa por casa, familia por familia, apuntando a sus niños y dándoles toda la información. Existe inconformidad que se ha manifestado con el hashtag austeridad machista ante la ausencia de una política pública de género que no solo otorgue dinero de manera directa, sino que atienda la problemática de fondo. Especialistas argumentan que el gobierno debería fortalecer instituciones y no debilitar la provisión de servicios dirigidos a la población que ha sido vulnerada. El tema de los refugios para mujeres ha estado envuelto en unir y venir de afirmaciones y negaciones que dejan en duda cómo operará el programa. La publicación del plan para brindar atención y orientación a la violencia contra las mujeres levanta aún más incertidumbre. El programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras no solo sufrió un recorte presupuestal de 49.85%, también atraviesa por cambios significativos que repercuten en la política pública orientada a las mujeres. La violencia institucional constituye una de las modalidades de la violencia de género. Esta viene definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.